El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Yo creo que como lo enseñé el día domingo, Jesús no se rodeó, yo creo que quiere desmontar este estigma, este mito religioso que pertenece a la mitología religiosa, no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica. Algo que es una mitología, es un cuento porque no es verdad, no es bíblico, no pertenece a lo que es el corazón de Jesús. De que Dios está buscando cuando quiere hacer algo para llamar a alguien, a algo grande, está buscando y se está rodeando de la gente más perfecta. De la gente que nunca quiebra un plato, de que esa fue la gente que rodeó Jesús, de que esa fue la gente a quien Jesús llamó y capacitó para que fuesen sus discípulos y luego sus apóstoles. No hay nada más, más falso que esa mitología religiosa que trata de exaltar las obras de justicia de los hombres y no la de Jesús. Oígame bien, iglesia, el domingo pasado les enseñé a través de la misma palabra y de la vida de Jesús, de la gente a quien Jesús llama. Y terminamos en el capítulo 2, verso del 23 al 28 y ahí terminamos esta enseñanza del domingo pasado. Si usted no la escuchó, véala por internet o búsquela. Le va a bendecir mucho la gente a la cual es mi Jesús llama. Porque creo que como Jesús en ese tiempo llamó a una clase de gente, hoy en esta revolución de Jesús que está caminando por las calles de este país, mi Señor Jesús anda desplegado por diferentes barriadas, ciudades y calles de nuestra nación, llamando a la misma clase de gente que Él llamó en ese tiempo. Si usted quiere saber más, escuche ese mensaje. Amén. Bien, terminamos en el capítulo 2, verso 28. Cuando Jesús dijo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La palabra Señor implica o significa amo y dueño. Jesús estaba diciéndole no a la gente. Jesús le estaba diciendo a un sistema religioso que lo crucificó, que se le opuso a Él. A un sistema religioso que quería el control sobre las masas para su beneficio. A un sistema religioso que usaba la fe de un pueblo para esclavizarlo y encadenarlo. Y esas cadenas si son fuertes y peligrosas. Jesús le estaba diciendo, yo Jesús soy el amo y el dueño de toda ley, de toda cultura y de todo mandamiento. Por lo cual estaba Jesús diciendo, yo voy a reformar, yo voy a cambiar y yo voy a quitar toda ley, todo mandamiento, toda doctrina, toda cultura que ponga a las leyes, que ponga a la religión por encima del hombre. Jesús estaba diciendo, el hombre está para mí por encima de leyes, por encima de mandamientos, por encima de cultura. Yo soy Señor de todo eso y lo cambio cuando quiero. Ese sistema le decía Jesús, pero la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés dice esto. Pero la ley que Dios le dio a Moisés dice apedrear a esta mujer. Pero la ley que Dios le dio a Moisés dice que en el día de reposo el hombre no puede hacer nada. Pero si alguien estaba enfermo y necesitaba ir a un médico, que se muera. Pero si alguien tenía un animal que se enfermó y necesitaba curarlo, que se muera el animal. O sea, este sistema había usado la ley y los mandamientos para oprimir y no para edificar. Jesús vino y fue y aún es el más grande reformista, escúcheme bien, y revolucionario que ha pisado este mundo. Yo lo voy a volver a repetir. Jesús fue y es el más grande reformista y revolucionario que ha pisado este mundo. Oiga iglesia. Jesús fue un antitradicionalista y antijeralquista. Y cuando digo antitradicionalista se lo voy a explicar. Jesús siempre se opuso a toda tradición, a toda ley y a toda norma que esclavice al hombre. Jesús, cuando me refiero a que fue un antijeralquista, Jesús siempre le hizo oposición a una jerarquía religiosa, política y a un sistema de liderazgo que explotaba al hombre. Aquel sistema de liderazgo donde el más fuerte domina al más débil. Jesús siempre se opuso a eso y mostró un modelo de liderazgo del cielo. En el cual las posiciones de liderazgo y de gobierno no son para explotar al otro, sino para servir al hombre. Jesús vino un día y para enseñarles a sus discípulos esta forma de ejercer el liderazgo y el gobierno del reino de los cielos. Jesús que es más que servicio al pueblo y agarró una bandeja de agua y se arrodilló ante sus discípulos y comenzó a lavarle los pies y a limpiarle los pies a gente que caminaba con sandalias. No tenían zapatos, usaban sandalias por lo cual sus pies estaban mugrosos. Y Jesús agarró los pies de todos sus discípulos y con una toalla y agua se los lavó. Ellos estaban asombrados porque en el sistema que ellos vivían el más grande esclaviza al más pequeño. Pero aquí estaba el más grande sirviendo a los más pequeños. Hoy en día algunas culturas religiosas agarran una toalla y agarran agua y aparentan que están haciendo un acto. Es un acto religioso donde se sientan algunos y viene un jerarca de la iglesia y le lava los pies a otros. Pero Jesús no estaba haciendo de esto un acto religioso. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que esto no sea un acto religioso sino que esto sea su vida. No es que vamos a encerrarnos en la iglesia y de vez en cuando para sentirnos cristianos vamos a hacer de esto un acto religioso y lavarle los pies a otros. Jesús no hizo eso de esa manera. Jesús les estaba enseñando que toda posición de liderazgo, que todo aquel que quiera la grandeza tiene que servir al pueblo. Por eso Jesús fue un antijerárquico. Jesús atacó las jerarquías políticas y religiosas que oprimen. Donde el más fuerte domina sobre el débil. Por eso es que el sistema religioso lo odiaba. Por eso es que los jerarcas religiosos de su tiempo lo perseguían y lo criticaban. Porque le mostraba un modelo de liderazgo que ellos no querían. Ellos querían el dinero de las masas, ellos querían el control de la gente y ellos querían la explotación de la gente. Sabe iglesia y ponga atención a esto que les voy a decir. Ponga atención, no pierda a partir de ahora nada de lo que les voy a decir para que lo pueda entender. Fuimos creados todos los seres humanos, no importa nuestra cultura y nación. Dice la Biblia a imagen y semejanza de Dios. O sea que no importa que el hombre tenga una naturaleza pecadora o caída. A raíz de la desobediencia de Adán. Igualmente todo el mundo, todo hombre, toda mujer tiene esa esencia de Dios impregnada en su ADN. Escuche, la tienen todos los pueblos, todos, todas las naciones. Sean latinos, sean europeos, sean africanos, sean asiáticos. Tienen esa naturaleza que aun que sea una naturaleza caída, todavía tienen, gloria a Dios, esa naturaleza divina impregnados en ellos. ¿Y a qué me refiero con esa naturaleza divina? Me refiero a esto. Todos los pueblos, no importa su cultura, todos los pueblos. Todos los pueblos, siempre, siempre se han revelado contra todo tipo de esclavitud y de cadenas que los opriman. Todos los pueblos, la historia humana de la humanidad está cargada de grandes hechos, de grandes hechos. Y lo demuestra nuestra historia mundial, donde las culturas, donde los pueblos se emanciparon, se levantaron contra aquellos que los oprimían y que los encadenaban. La historia está llena de eso, inclusive la historia de nuestra nación. Siempre el ser humano, no importa su cultura, se va a levantar contra las cadenas y contra la opresión que le impongan a ellos. Así que eso siempre va a ser así, los pueblos se rebelan contra eso. Entonces, este sistema de opresión que gobernó el mundo muchos años atrás, que oprimió el mundo, que redujo a mucha gente a la esclavitud. Y nuestro país tiene mucho cuento de eso. ¿Qué hizo este sistema? Mutó. Este sistema cambió a unas cadenas, escúchenme bien, iglesia. A un sistema de esclavización y de cadena más sutil, más oculto a los ojos del pueblo, para que el pueblo no lo vea y no se rebele contra esas cadenas. Porque el ser humano, como tiene la esencia divina de Dios, es anti-esclavizante. No les gustan las cadenas y entonces surge como estrategia del mismo, de las mismas tinieblas, del mismo Satanás. Un sistema de opresión sobre el ser humano, más oculto, más sublime, más disimulado. Pero que son cadenas igualmente que esclavizan a los pueblos y a las naciones. Y ese sistema usa la fe de un pueblo y usa la fe en Jesús para encadenar naciones y encadenar familias y vidas. Y la gente no se revela a ella, ni los pueblos se revelan porque no lo ven. Pero como dijo mi Señor Jesús, para esto aparecí yo, para destruir las obras del diablo. Jesús dijo, al que el Hijo del Hombre libertase, será verdaderamente libre. ¿Sabes? El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, cuando Jesús decía yo soy el rey de los judíos. Ellos creían que era alguien que venía a liberarlos de las cadenas de opresión del imperio romano. Pero Jesús no vino para liberarlos a ellos de la opresión de las cadenas del imperio romano. Jesús vino para liberarlos de una opresión aún más peligrosa y más oculta. Que era la opresión de un sistema religioso que tenía a la gente convertida en esclavos. Y de esa libertad habló Jesús. Algunos no lo entendían. Algunos decían, pero las cadenas que más nos preocupan son las romanas. A Jesús le preocupaba más la cadena de esclavitud del pecado. Y la cadena de esclavitud de un sistema que tenía oprimido al pueblo. Y este sistema fue el que crucificó a Jesús. Quiero decirle que el sistema político romano que gobernaba en el tiempo de Jesús, no crucificó a Jesús. Lo crucificó el sistema religioso y espiritual que gobernaba en ese tiempo. Y ese fue el sistema que Jesús vino a destruir. Y ese es el sistema que aún, que aún se ha levantado, gloria a Dios, en todas naciones y en muchos pueblos y aún en Venezuela. Y es el sistema que Jesús hoy en día se está levantando y está reformando. Oiga iglesia, usted me dirá, pastor, ¿de dónde saca usted esas cosas? Miren lo que dice el apóstol Pedro, acompáñenme. Antes de leer en Marcos. Miren lo que dice. En el capítulo 2 de 2 de Pedro, verso 1. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Falso. La palabra falso es la imitación de lo verdadero. O sea, hubo una imitación de lo verdadero entre el pueblo. Como habrá entre vosotros imitadores de maestros. Que introducirán encubiertamente. O sea, sin que tú te des cuenta. Es un sistema que trabaja agazapado. Porque si tú te das cuenta. El gen de Dios. Lo que está en nuestra naturaleza y en la naturaleza de todos los pueblos. Es rebelarse contra todo tipo de cadenas. Por eso va oculto. Por eso es encubiertamente. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales. El camino de la verdad será blasfemado. Eso sucede hoy en día. La gente cuando escucha el nombre de Jesús. Piensa que es una religión. Cuando Jesús no vino a fundar una religión. Y Jesús no quiere una religión contigo y conmigo. Sino una relación contigo y conmigo. Pero hoy el nombre de Jesús es blasfemado. Por este sistema oculto. Que ha entrado en el mundo. Y sigue diciendo el verso 3. Y por avaricia. O sea un deseo por el dinero. Harán mercadería. O convertirán el mensaje del evangelio. En mercancía para vender. Oiga eso lo profetizó hace dos mil años este libro. Oiga dos mil años. Harán mercadería. Mercadería. De vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es palabra fingida? Te van a hablar de un amor de Jesús. Te van a hablar de un Jesús lindo. Te van a hablar de un Jesús que sana. De un Jesús que te ama. Pero no vas a ver a ese Jesús encarnado en ninguno de ellos. Las palabras son fingidas. Hablan de un amor. Hablan de un amor. Pero no viven ese amor. Hablan y dicen. Amamos a Venezuela. Pero no hacen nada por Venezuela. Son gente. Que dicen. Vamos a orar y ayunar por el país. Y se encierran en un templo. Orar y ayunar. Porque es más fácil orar y ayunar. Que salir y gastarse ello. Y gastarte lo de ellos. En la salvación de un país. Por lo cuales. Tendrán palabras fingidas. Sobre los tales. Ya de largo tiempo. La condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. O gracias Jesús. Por esta palabra. Que está aquí. Desde hace mucho tiempo. Para advertencia a toda la iglesia. Yo quiero decirles que. No estoy hablando nada. Que mi Señor Jesús no hablara. No estoy enseñando nada. Que mi Señor Jesús no haya enseñado. Es interesante. Que cuando. Que este sistema religioso. Usa. Óigame bien iglesia. Usa. Para producir obediencia. En el pueblo. Para producir obediencia. Y sometimiento. De la gente. Usa las palabras de Jesús. Usa la fe. En Jesús. Y el nombre de Jesús. A lo cual. La gente ama. Y la gente quiere. Para introducir. Como dice. El apóstol Pedro. Herejías. Y engañosas. Enseñanzas. Oiga iglesia. Yo veo. A muchos. En ese sistema. Tratando de producir obediencia. A través de leyes y mandamientos. Y vamos a ver un poco eso. Antes de leer Marcos. Porque es interesante. Que el sistema religioso. Te dice. Si no haces esto. Te vas para el infierno. Quiere producir obediencia. A través del miedo. Jesús nunca hizo eso. Ese no fue el mensaje de Jesús. Jesús nunca fuimos diciendo. En su mensaje. Si no se convierte. Los mando al infierno. Jesús vino hablando. De vida y de salvación. Jesús no vino a hablar. De tragedias y de muerte. Jesús si fue claro. El que no cree. Ya ha sido condenado. Pero el mensaje de Jesús. No fue condenación. El mensaje de Jesús. Fue salvación. Y tratan de. A través de normas y leyes. Producir. En nosotros. Y en el pueblo. La obediencia. A lo que ellos quieren. Yo creo que. La historia humana. Y aún de la Biblia. Está llena de. Enseñanzas. Hacia nosotros. Que nos dicen. Que ninguna ley. Y ninguna norma. Puede cambiar. El corazón. Del ser humano. Ninguna ley. Y ninguna norma. Yo quiero que. Leamos un momento. En hebreos. Es que estoy inspirado. En esto. Esto no estaba en mis notas. Pero es que. Vayamos a hebreos. Capítulo 8. Un momento. Hebreos. Capítulo 8. Póngalo en la. En la pantalla. El apóstol Pablo. Está hablando. Sobre esto. Sobre leyes. Y mandamientos. El sistema religioso. Quiere producir. Ponerte leyes. Y mandamientos. Si tú cumples. Estos mandamientos. Tú eres de hacer cielo. Si tú cumples. Todo esto. Dios te va a dar. Si tú haces. Todo esto. Tienes derecho a esto. Oiga. Y si no lo haces. Te va a pasar esto. En cierta forma. Hay algo de verdad. En ello. Pero hay mucha manipulación. Del hombre. Y veamos. Lo que la Biblia dice. Acerca de la obediencia. En el capítulo 8. Porque si aquel primero. Hubiese sido sin defecto. Está hablando del viejo pacto. El pacto donde. Habían leyes y mandamientos. En el antiguo testamento. Porque si aquel primero. Hubiese sido sin defecto. Ciertamente. No se hubiese procurado lugar. Para el segundo. Está diciendo que. Era defectuoso. O es defectuoso. Vivir bajo leyes y mandamientos. Para producir vida. Y para producir obediencia. Y en el verso 8. Dice. Porque reprendiéndoles. Dice. Aquí vienen días. Dice el Señor. Una profecía. En que estableceré. En la casa de Israel. Y en la casa de Judá. Un nuevo pacto. No como el pacto. Que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano. Para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron. En mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. Dice el Señor. Por lo cual. Este es el pacto. Que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes. En tablas. Pondré mis leyes. En las entradas de la iglesia. Pondré mis leyes. ¿Dónde? ¿Dónde las pondré? En su mente. Y en su corazón. Cuando la Biblia se refiere. Al corazón del hombre. Se refiere al centro de su ser. De sus sentimientos. Y de sus emociones. Eso representa el corazón. Dios está diciendo. Que ya las leyes. No te las voy a poner afuera. Tú vas a amar. Servirme. Y vas a amar. Obedecerme. Jesús estaba diciendo. O Dios estaba diciendo. Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer que la gente. No me obedezca. Por un mandato. Yo voy a hacer que me obedezca. Por una revolución de amor. Oiga. Es muy diferente. Que a ti te digan en la calle. Y tú eres cristiano. Sí. Y por qué tú no haces esto. Porque te lo prohíben en la iglesia. Sí. ¿Qué me lo prohíben? No. Nadie te lo prohíben. Es que amas a Jesús. Y tu relación con Jesús. Está por encima de esas cosas. Hay una gran diferencia. En caminar en leyes y en mandamientos. Que en caminar en amor. Jesús está diciendo. O Dios. A través del apóstol Pablo. Y de las profecías de la Biblia. Que Dios traería una revolución diferente. Un nuevo pacto diferente. Donde ya la gente. Sería conquistada. Por el corazón de Dios. A su corazón. Y la gente le seguiría. Porque le ama. No le seguiría. Por el temor al infierno. No le seguiría. Por el temor. A que si no hace esto. Me va a venir un castigo. No. Me van a seguir por amor. Yo no entiendo. Entonces. Si estamos bajo. Un nuevo pacto. Porque tenemos que vivir en el viejo. Amenazando a la gente. El liderazgo. Para que haga esto. Diciéndole. Si no lo haces. Te va a pasar esto. Las leyes y las normas. Nunca han producido cambios. En el corazón del hombre. ¿Sabe? Está el caso de la mujer que tenía. Que dice la Biblia. Fue. Tomada en el acto mismo. Del adulterio. Jesús estaba en un sitio. Y le traen una mujer por los cabellos. Acuérdense que los sistemas. Aún. Aún hoy en día. Árabes. Y del Medio Oriente. Lapidan. Con piedras. A las mujeres que cometen adulterio. ¿Sabe qué muerte es? Una muerte terrible. Una muerte por lapidación. Es una muerte dolorosa. Y la ley. Decía. La ley judía. Decía. Que si una mujer era. Tomada en el adulterio. Debería ser lapidada. O sea. La ley. Trataba. La ley. El antiguo pacto. De producir. Obediencia. De que la gente no adulterara. A través del terror. Y del miedo. A un castigo. Oiga. ¿Entiende? A través del terror. Y el miedo. A un castigo. ¿Qué produjo eso? Que la gente. No adulterara. Y como la mujer. Fue agarrada. En el mismo alto. Del adulterio. Oiga. Una ley. Tan. Inhumana. Como eso. No pudo impedir. Que una mujer. Adulterara. La muerte. Por lapidación. Que es una muerte dolorosa. No fue suficiente. Para. Que la mujer. No adulterara. No tenía poder. Contra el pecado. Oiga. No podía. Nuestras cárceles. Están llenas de jovencitos. Que han transgredido. La ley. Ellos sabían. Y saben. Que estaban. Transgrediendo la ley. Y sin embargo. Lo hicieron. Y están presos. Nada. Ningún mandamiento. Ninguna ley. Cambia el corazón del hombre. Ningún terror. Cambia el corazón del hombre. Así que. Trataba esta ley. De producir obediencia. En la gente. De obligarlos. A ser obedientes. Nunca pudo. Le traen a Jesús. Esta mujer. Tomada de los cabellos. Y le dicen a Jesús. Mira. La ley dice. La ley de Moisés. Oiga iglesia. Moisés. Es considerado. Hoy en día. Y en el tiempo de Jesús. Era considerado. El Simón Bolívar nuestro. El que lo sacó. De la opresión de Egipto. El que los libertó. De las cadenas de opresión. De un país. Para nosotros. El imperio. El imperio romano. Español. Para ellos. El de faraón de Egipto. Así que Moisés. Era alguien muy querido. Y estimado. Era su libertador. Y vienen y le dicen a Jesús. Mira. Moisés. Cuando dicen Moisés. Como decía aquí. Simón Bolívar. Moisés. Dijo. Que toda mujer. Que fuera agarrada. En el adulterio. Fuera apedreada. El hombre no. La mujer. Porque si esa mujer. Fue agarrada. En el alto de adulterio. Se necesitan dos. ¿Dónde está el otro? Le traen nada más. A la mujer. Mira el sistema. Le traen a la mujer. El hombre. Nunca se lo trajeron. Y le dicen a Jesús. La ley dice. Que le apedriemos. Que muera lapidada. Jesús. Inmediatamente. Dice la Biblia. Los ve. Y le dicen. Que esté libre de pecado. Tire la primera piedra. Dice la Biblia. Que. Reprendidos por su conciencia. Que hay un espíritu. De convicción. De pecado. Sobre ellos. Que se dieran cuenta. Que ellos. No eran mejor que ellas. Que ellos no tenían. La dignidad suficiente. Para tirarle. Ni siquiera una pedreada. A una mujer. Que estaba en adulterio. Que muchos de ellos. Tal vez no eran adultos. Pero tenían pensamientos. Podridos. En sus corazones. Cayó sobre ellos. Un espíritu. Que los concientizó. De su corazón. Dice que avergonzados. Por su conciencia. Tiraron las piedras. Y se fueron. Quedó. Jesús. Y ella. Jesús. La ve. Y le dice. Yo. Tampoco. Te condeno. Vete. Y no peques más. Es interesante. Que el amor de Jesús. Para liberarla. Ella. De una muerte. Dolorosa. La cambió. Para siempre. Porque de ahí en adelante. Ella sirvió Jesús. Jesús. Y su amor. Un encuentro de ella. Con Jesús. Jesús pudo más. Para cambiar. Su corazón adultero. Que la muerte. Por lapidación. Que las leyes. Y las normas. No habían podido. Cambiar en ella. Aunque existían normas. Fuerte contra el adulterio. Ella seguía adulterando. Pero el día. Que tuvo un encuentro. Con Jesús. Un encuentro. Con la vida. Eso la cambió. Para bien. Y para siempre. En este sistema. Cuando un pastor ve. Que los jovencitos. Como que están pecando. Como que están adulterando. Pongamos leyes. Más restrictivas. Vamos a decir. Que los que pequen. No entran al evangelio. Cambia. Que los que pequen. No van a hacer esto. Y no van a servir a Jesús. Porque así. Entonces no pecarán. ¿Quién dijo? ¿Dónde está eso? En la historia del hombre. Eso es totalmente contrario. A lo que Dios. Y la historia misma. Nos ha enseñado. Eso no cambia gente. Eso no cambia a los jóvenes. Pero un encuentro con Jesús. Un solo momento. Como un Jesús. Como el de esa mujer. Lo puede cambiar. Para bien. Y para siempre. Pero el sistema religioso. No aprende. No aprende. Por eso Jesús. Fue criticado. Por eso Jesús. Fue juzgado. Por eso Jesús. No lo querían. Porque decían. Tú estás violando. La ley de Moisés. Tú no estás cumpliendo. Esta ley. Tú no estás cumpliendo. Estos mandamientos. Porque Jesús. Siempre. Que tuvo que. Cambiar un mandamiento. O reformar. Y violar cualquier cosa. Lo hizo a favor. De la gente. Siempre Jesús. Ponía. La gente. Por encima. De cualquier norma. Y de cualquier ley. Para la salvación. Y el beneficio. De la humanidad. Ese es el liderazgo. De Jesús. Y esa es la reforma. Más grande. Que Jesús trajo. A esta tierra. Por eso fue el más grande. Reformista. Y revolucionario. Antitradicionalista. Y antijerarquista. Y antijerarquista. Que ha caminado. Por esta tierra. Y ese mismo Jesús. Está caminando hoy. Por este hermoso país. Llamado Venezuela. Para hacerlo libre. De unas cadenas. Ya no. De la del reino de España. Ya no. De la imperio español. Porque ya hubo. Un libertador. Para eso. Pero ahora viene Jesús. El libertador. De libertadores. A hacer libre. A Venezuela. De la esclavitud. De un sistema. Llamado religión. Que tiene unas cadenas. Que oprimen. A todo un pueblo. Oh Jesús. Gracias Señor. Acompáñenme a leer. Ahora en Mateo. En Marcos. Donde dijimos. Que íbamos a comenzar. Wow. Me quedan 15 minutos. Vamos a darle. En el capítulo 2. Verso 23. Donde terminamos. El domingo pasado. Aconteció. Que al pasar Jesús. Por unos sembrados. Un día de reposo. Un día de reposo. Es un día sábado. Sus discípulos. Andando. Comenzaron a arrancar espigas. Espigas. Vamos a ponerlo. En nuestro algo. Venezolano. Estaban sembrados. De maíz. Para que usted entienda. Y había mazorca. Y empezaron a agarrar mazorca. Para hacer cachapa. Arepa. Tenían hambre. Pero era día de reposo. La ley decía. La ley decía. Que el día de reposo. Era para descansar. Una ley que puso Dios. Era para descansar. Y para. Meditar. En Dios. Y en sus caminos. Muy bien. Pero que hizo. El sistema religioso. El sistema religioso. Dijo. Que. Fíjate esto. Dijo que. Si tú te estás muriendo. De hambre ese día. No puedes comer. Si tú te estás. Si tú estás enfermo. Y necesitas llevarlo. A tu mamá. Para el hospital. O para algún lado. Bueno que se muera. Porque no puedes trabajar. No puedes hacer ningún esfuerzo físico. Si. Hay alguien en tu familia. Con una desnutrición. Y tiene que. La mujer preparar un alimento. No puede. Porque no se puede trabajar. O sea. Lo llevaron. A un extremismo religioso. Que oprimía a la gente. Jesús viene. Un día de reposo. Y sus discípulos. Comenzaron a agarrar espicas. Entonces los fariseos. Que representan. A la jerarquía religiosa. Del tiempo. Dijeron. Mira. Porque hacen en el día de reposo. Lo que no es ilícito. O sea. Lo que no es legal. Siempre el sistema. Va a usar. Y va a abusar. De leyes y de mandamientos. Para oprimir. A la gente. Oye iglesia. Le voy a poner un ejemplo. He escuchado. A algunas personas. Decirme. Pastor. Después de que fuimos. Al congreso de jóvenes. Y Jesús nos abrió los ojos. En ese congreso. Y hemos llegado. A nuestros lugares. A nuestros estados. Y el sistema religioso. Nos dice. No. No queremos. Que prediquen a Jesús. No queremos. Que salgan a las calles. Pero hay que hacerlo. Jesús pidió. Que haciéramos esto. No. No quiero. Y si lo hacen. Están en desobediencia. A la autoridad. Y Dios. Condena. La desobediencia. A la autoridad. Y ustedes saben. Que si. Ustedes. Desobedecen a la autoridad. Le van a venir maldiciones. Y empiezan con la manipulación. A la palabra. Es cierto. Que Dios. Siempre ha visto. La rebelión. A la autoridad. Como un pecado gravísimo. Pero deberíamos definir. Que es autoridad. ¿Por qué? Autoridad. No es un cargo. Oiga iglesia. Autoridad. No es un cargo. Yo puedo tener. El cargo de pastor. Y no ser una autoridad. Para Dios. Dios no me reconoce. Como pastor. Ni como autoridad. Definamos. Sistemas religiosos. Que quieren manipular. A la gente. Con la palabra. De Dios. Tratando de infundirle. Terror en la gente. Para que la gente. No se revele. Con un sistema. Que los quiere encadenar. Autoridad. No es un cargo. Aquí estaba Jesús. El sistema religioso. Le estaba diciendo. Estás violando la ley. A Jesús le decían. ¿Por qué tú hablas así Jesús? Como si fueras una autoridad. Tú no tienes un cargo. Porque Jesús no tenía un cargo. Jesús tenía carga. Jesús les hablaba. Dice la Biblia. Como quien tiene autoridad. Y ellos le decían. Nosotros tenemos el cargo. Yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el escriba. Yo soy Gamaliel. Yo soy esto. Tenemos un cargo. Tú no tienes cargo. Pero Jesús fue rebelde. A esas cosas. Se reveló. A la autoridad. De esa gente. Y no solamente se reveló. Quebrantó. Todas sus normas. Tradiciones y leyes. Jesús lo hizo. Y Jesús no. En su tiempo. Jesús fue considerado. Un rebelde. Y un protestante. Claro que sí. Nosotros seremos considerados. También. Si estamos oponiéndole. A este sistema. Reverde. Si protestante. No importa. Pero todo aquel. Que nos quiera poner cadena. No nos vamos a dejar encadenar. Porque Jesús nos hizo libre. Así que deberíamos. Revisar bien. El concepto. De autoridad. De la Biblia. A que la Biblia. Llama autoridad. Y que no es autoridad. Un cargo. No es autoridad. Un nombramiento corporativo. La Biblia no lo ve como autoridad. La autoridad no es un derecho de nacimiento. Bueno. Soy hijo de pastor. Y tengo autoridad. Soy hijo de un ministro. Y tengo autoridad. En la Biblia. Así no se ve la autoridad. Tendrás un cargo. Pero no es la autoridad. Un derecho de nacimiento. No es la autoridad. Un nombramiento corporativo. Me nombraron pastor. Me nombraron líder. Por lo cual. Tengo la autoridad. No tienes un cargo. Pero no autoridad. ¿Sabes? Iglesia. La palabra autoridad. Significa derecho legal. En la Biblia. Significa derecho legal. Autorización. Estás autorizado. Derecho legal. Le voy a poner un ejemplo. Una persona puede llegar a un cargo de presidente. O para presidir un país. Por el voto de un pueblo. El voto del pueblo. Le da la autoridad. De ejercer un cargo. La autoridad. Pero alguien puede dar un golpe de estado. Y ponerse. En una posición de gobierno. Y ejercer el poder. Desde esa posición. Pero la diferencia. Entre uno y otro. Es que este. Tiene derecho legal. Y el último que mencioné. No lo tiene. Y es un dictador. Ahí está la gran diferencia. Siempre el ser humano. Le ha dado más importancia. Importancia al poder. Ejercer el poder. Que a la autoridad. La Biblia le da más importancia. A la autoridad. Que al poder. Porque. Es la autoridad. El que le da. El derecho legal a alguien. Para ejercer el poder. Cuando alguien. Está ejerciendo el poder. De un cargo. El poder de un nombramiento. De una forma. Escúcheme bien. No consona. A lo que la Biblia establece. La Biblia lo desautoriza. Absolutamente. O sea. Que si. Usted tiene un pastor. O una autoridad religiosa. O lo que sea. Que no está caminando. Conforme a los principios de Jesús. Entonces no está autorizado. Para ejercer. Esa. Cargo. Y ese lugar. Por lo cual. No hay. En usted. Ningún tipo de problema. En que se revele a ese sistema. Jesús se reveló. Jesús se reveló. A ese sistema. Por eso. Lo crucificaron. Le llamaron. Un rebelde. Le llamaron. Un guerrillero. Le llamaron. Un protestatario. Le llamaron. Bersebú. Le llamaron. Diablo. Porque vino. A reformar. A ese sistema. Y a confrontarlo. Por lo cual. Jóvenes. Por lo cual. Iglesia. No se deje. Engañar. Si usted. Tiene a alguien. Ejeciendo un cargo. De líder. De lo que sea. Y anda en adulterio. Y anda haciendo desastre. Usted no tiene por qué. Sujetársele. A esa persona. Eso no es bíblico. No lo es. La autoridad. Es derecho moral. Derecho moral. Yo siempre le digo. A mi equipo. De liderazgo. No. Ustedes pueden. Cuando ustedes tienen. Un cargo. Ustedes. Tienen. Cierto. Cierto. Poder de movimiento. Pueden tomar decisiones. Pero ustedes. Tienen que tener cuidado. Porque muchas cosas. Me son lícitas. Mas no todas convienen. Yo puedo sacarte del equipo. Porque soy el. El capitán. El jefe. El líder. Yo puedo. Acusarte con el pastor. Yo puedo. Si puedes hacer todo eso. La cosa es. Debes. Debes. Porque. Oiga. Tus acciones. Te van a legitimizar. O te van a deslegitimizar. En el liderazgo. Y cuando. A ti se te delegitimizan. En el liderazgo. Pierdes. Autoridad. Y derecho legal. Para ejercerlo. El cielo. Inmediatamente. No te ve. Por lo cual. La gente. Se va a rebelar. Contra esas cosas. Y entonces. Para evitar la rebelión. Agarro un mensaje. Y me paro. En la iglesia. Y empiezo a predicar. Del terror. Que le viene a la gente. Si desobedecen. La autoridad. Yo creo que. Cuando tenemos que enseñar. Mucho sobre esto. Es porque no tenemos autoridad. Jesús. No necesitó mucho. Decirle a la gente. Miren. Si ustedes no me obedecen. Les va a venir el infierno. Les va a venir el terror. Les va a venir esto. Yo no escuché a Jesús. Haciendo eso. Y sin embargo. Multitudes le seguían. Multitudes se sentaban. Para escucharlo. Porque el mensaje de Jesús. Era un mensaje de amor. Porque la vida de Jesús. Les inspiraba. Porque la vida de Jesús. Les motivaba. La vida de Jesús. Les maravillaba. Y decían. Yo quiero ser como él. Eso era suficiente. Para influenciarlo. El verdadero liderazgo. Influencia. No a través del temor. No a través del terror. No a través de la manipulación. De la palabra. Sino de la inspiración. En una vida. Parecida a la vida de Jesús. Así que pueblo de Dios. Jesús me abrió los ojos. Y ahí estaba Jesús. Diciéndole. Le decía el sistema. Tú estás violando. Lo que es lícito. Tú estás violando. La ley. Tú estás violando. Los mandamientos. Jesús se les estaba revelando. Sí se les estaba revelando. Entonces podemos decir. Que a Jesús le van a venir maldiciones. Podemos decir entonces. Ah bueno. Como hace este sistema. Te estás revelando la autoridad. Jesús se reveló a esa autoridad. Que tenían el cargo. Jesús no lo tenía. Pero no tenían la vida de Jesús. Jesús no lo veía. Como sus autoridades. Y viene Jesús. Y les dice a ellos. Nunca leíste. Lo que hizo David. Cuando tuvo necesidad. Y sintió hambre. Y los que con él estaban. Como entró a la casa de Dios. Siendo aviatar. Sumo sacerdote. Y comió los panes. De la proposición. De los cuales no es lícito comer. Sino los sacerdotes. Y aún dio. A los que con él estaban. Jesús les dijo. Eso lo hizo David. Violó la ley. Pero lo hizo. Porque gloria a Dios. Era el ser humano. Primero. Que unos panes. Ahí viene Jesús. En el verso 27. Y les dice. El día de reposo. Fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre. Por causa del día de reposo. Como lo dije el domingo. Jesús estaba diciendo. Para Dios. Lo más importante. Es la gente. Y aquí viene Jesús. Y concluye. En el verso 28. Diciendo. Yo soy. Señor. De toda ley. De toda norma. No me van a meter. En un cajón de norma. No me van a meter. En un cajón de leyes. Y no me van a manipular. Con que. La ley dice. No te dejes manipular. Con la palabra. Conoce a Jesús. Dicen. En el capítulo 3. Verso 1. Otra vez. Entró Jesús. En la sinagoga. Y había allí. Un hombre. Que tenía. Seca su mano. Jesús entró. A una iglesia. Y mira. Que entró. Entró. A quebrantar leyes. Entró. Era día de reposo. También. Y le acechaban. Para ver. Y le acechaban. Para ver. Si en el día de reposo. Sanaría a alguien. A fin de poder acusarle. ¿De qué? De reverde. Acusarle de qué. De que viola la ley. Entonces dijo. Al hombre. Que tenía la mano seca. Levántate. Y ponte en medio. Y les dijo. A la. A los fariseos. Y al sistema. Es lícito. En los días de reposo. Hacer bien. O hacer mal. Salvar la vida. O quitarla. Les preguntó. Pero dice. Que ellos callaban. No hablaban. Entonces. Mirándolos. Alrededor. Con enojo. Jesús mira. Este sistema. Con enojo. Y entristecido. Por la dureza. De sus corazones. Dijo al hombre. Extiende tu mano. Y la extendió. Y la mano. Le fue. Restaurada. Sana. Ahí estaba Jesús. Que entró a un templo. No a guardar un mandamiento. Entró a quebrantar. Ese sistema. Y agarró. Y los reunió a todos. Y puso al hombre. En el medio. Y le dijo. Es lícito. En un día. Como hoy. Donde ustedes se reúnen. En un templo. Y se olvidan. De la necesidad. De la gente. De que yo les sane. Por guardar un mandamiento. Que es más importante. El mandamiento. O la vida de un hombre. El sistema cayó. No hay que guardar el mandamiento. Que se aguante otro día. Y lo sanas otro día. No. Jesús dijo. No. Más importante. Es la vida de un hombre. Que una ley. Y lo sanó. Jesús se reveló. Escúchame bien. Contra las autoridades. De ese templo. Se reveló. Contra las normas. De ese templo. Y Jesús no tuvo miedo. De andar. Y de que. Ay. Vas a andar bajo maldición. Porque te estás revelando. Vas a andar bajo maldición. Porque no estás haciendo lo que te dicen tus autoridades. ¿Qué autoridades? La autoridad es aquella que tiene derecho legal a ejercerla. Oh Jesús. Oh Jesús. Yo creo que viene una reforma para la iglesia. Yo creo que como Jesús en el tiempo. En que caminó por esta tierra. Y en el tiempo en que estamos leyendo hace dos mil años. Yo creo que ahora mismo. Jesús está otra vez de nuevo en Venezuela. Caminando por las calles de este país. Llamando a gente. Que el sistema ha desechado. Llamando a gente. Para esta revolución. Que el sistema ha dicho. Tú no sirves. Yo te condeno. Pero en esta noche. Jesús te dice. Yo no te condeno. Y no solamente los está llamando. Jesús está. Como en el tiempo antiguo. Confrontando a este sistema. Para que el pueblo de Venezuela. Abra los ojos. Y yo quiero darle una buena noticia. Iglesia. El pueblo venezolano. Por naturaleza divina. Por su esencia. Por su cultura. Es un pueblo que no le gustan las cadenas. Así que cuando. Están escuchando este mensaje. Todos los días. A las cinco y media de la mañana. Que le habla de Jesús. Y que le dice. Que Jesús no es religión. Que Jesús no son normas. Que Jesús no son leyes. El pueblo está abriendo los ojos. Y es un pueblo. Gloria a Dios. El pueblo venezolano. Que tiene sangre india. Sangre rebelde. Y no le gustan las cadenas. Y cuando el pueblo venezolano. Empiece a darse cuenta. Que estas son cadenas también. Cadenas religión. Cadenas de opresión. Prepárese para ver. Gloria a Dios. La otra emancipación. Del pueblo venezolano. Que se llama. Gloria a Dios. La revolución de Jesús. Oiga iglesia. Nos atacarán. Nos criticarán. Se burlarán. Nos dirán esto. Nos dirán aquello. Lo dijeron de mi Señor Jesús. Pero mi Señor Jesús. Se convirtió. Y ha sido. Y es. El más grande reformador. Y el más grande. Que pudo caminar. En esta tierra. Y nosotros. Con nuestro Señor Jesucristo. Lo volveremos a hacer. Y haremos de nuevo la historia. Jesús. Está hoy. Vivo y resucitado. Y no. Va. A cambiar. Porque Él es el mismo. Ayer. Hoy. Y por siempre. Hoy Jesús. Le está abriendo los ojos. A muchos venezolanos. Y hoy Jesús. Está de nuevo. Despertando. El avivamiento. Y la vida. De mucha gente. Que estaba apagada. Prepárate iglesia. Prepárate pueblo. Porque le veremos. Tal cual. Como Él es. Y no con los lentes. De la religión. Y no con los lentes. De la dogma. Y de la doctrina. Que más bien. Nos han apartado. De nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie. Preciosa iglesia. Oh gracias Jesús. Oh gracias Jesús. Oh gracias Jesús. Siempre. En la historia del mundo. En la historia. Universal. Y aún de la Biblia. Se ha tratado. De manipular la obediencia. De la gente. A través del terror. Y del miedo. Jesús no lo hace así. Cuando usted vea eso. Ese no es Jesús. Eso es religión. Es lamentable. Que pastores. Tengan que recurrir. A todos estos terrores. Para que la gente. Obedezca. Yo creo que la gente. Obedece más. Por revelación a Jesús. Que por terror. Y por miedo. Yo creo que si predicamos. El amor de Jesús. La gente. Va a amar a Jesús. Y será obediente. A Jesús. Y yo creo que aquellos líderes. Verdaderos líderes. Que prediquen a Jesús. Que levanten a Jesús. Que en sus vidas. Muestren a Jesús. No tendrán necesidad. De recurrir. A largos seminarios. Y libros. Sobre sujeción y obediencia. Porque. Inspirarán tanto. A un pueblo. Que les seguirá. Y les obedecerá. Sin necesidad. De más nada. Que no sea. Mostrar en ellos. A Jesús. Oiga iglesia. Levantemos a Jesús. Oye líder. Levanta a Jesús. Pastor. La gente ya no me quiere. Obedecer. Recupera a Jesús. En tu vida. Y te seguirán. Jesús es muy atractivo. Jesús es muy lindo. Dice la Biblia. Que grandes multitudes. Le apretaban. Donde está Jesús. La gente quiere estar. Por eso salimos. A las calles. Y predicamos a Jesús. Y la gente quiere a Jesús. Pero no va a iglesia. Porque en la iglesia. No está Jesús. Pero cuando Jesús. Está en un lugar. La gente está. Y no hay que manipular. Y no hay que aterrorizar. Para que la gente. Sea fiel. Para que la gente. Sirva a Jesús. Sino que su amor. Los inspirará. Y les seguirá. Que hace que. Mucha de esta iglesia. O la mayoría de esta iglesia. Haya servido en este congreso. Que hizo eso. Les manipulamos a ustedes. Les dijimos. Que si no servían a Jesús. Se iban para el infierno. Y le iban a venir maldiciones. Pero más de seis mil personas. Sirvieron. Muchos en anonimato. Muchos. Nadie conocerá sus nombres. Pero en el cielo. Son bien conocidos. Que hizo que toda esta iglesia. Se diera de esta forma. Que hizo. Jesús. Que hizo que esta iglesia. Sirviera a miles de jóvenes. Que vinieran. Sin pedir nada a cambio. Solamente dando. Y dando. Y dando. Que hizo Jesús. Eso es Jesús. Yo veo a Jesús. En el hermano. Que me da la mano. Cuando entro a la iglesia. Y me dice. Bienvenido. Yo veo a Jesús. En el hermano. Que nos cuida el carro. Mientras usted. Se está alimentando hoy. Del pan de vida. Yo veo a Jesús. En el hermano. Que limpia el baño. Yo veo a Jesús. En el que está ahora. Haciendo el sonido. Yo veo a Jesús. En el que está manejando. Las pantallas. Yo veo a Jesús. En el que está cantando. El coro. Y en el que está tocando. Ese instrumento. Nadie se les paga. A nadie lo premian por eso. Pero ellos lo hacen. Porque aman a Jesús. A nadie se les aterroriza. Pero ellos lo hacen. Porque aman a Jesús. No son perfectos. Son gente imperfecta. Son gente común. Son gente con necesidades. Son gente con errores. Pero aman a Jesús. Y esta es la gente. Con quien Jesús va a ir. Y va a contar. Para traer. Una revolución. En este país. Y hoy Jesús te llama. A ti. Y cuenta contigo. Padre bendice a tu iglesia. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que toda autoridad nos es dada. En el cielo y en la tierra. En la vida de Jesús. Padre bendice a tu iglesia. Padre en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté oprimido. En el nombre de Jesús. Ahora toda cadena de opresión se va. Toda depresión se va. Toda tristeza se va. Y toda enfermedad sale de tu cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús. El evangelio cambia. El evangelio cambia. Cambia las circunstancias. El evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en goz. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El evangelio cambia. El evangelio cambia.